Fíjese bien en este auto gris, avanza lentamente hasta que se bajan dos personas con el rostro totalmente cubierto. Merodean con cautela por el exterior de este local de artículos para nieve en Providencia. Luego de algunos segundos, rocian lo que parece ser algún tipo de acelerante. Se alejan y este sujeto de chaqueta morada lanza una bomba Molotov directamente al segundo piso. Todos se prenden llamas y ambos se dan a la fuga. Tiraron benzina dentro del local y prendieron fuego. Después tiraron una botella, prendían fuego y prendieron fuego a todo el local. Y fue muy raro porque prendieron fuego y después de que prendieron fuego le sacaron una foto, así como el trabajo está hecho, una cosa así. Pero nosotros no entendemos por qué. Nosotros creemos que a lo mejor se equivocaron del local. Con el fuego encendido escaparon y se subieron al mismo vehículo que los esperó a la vuelta de la esquina. A los pocos minutos, equipos de emergencia y seguridad llegaron hasta el local, ubicado en calle Constitución. Gracias a la rápida acción de los vecinos, se evitó que se convirtiera en una tragedia. Porque al interior se encontraba durmiendo un cuidador que no se percató del incendio. Y no escuchó. O sea, si se hubiera incendido el local la persona muere. Si ellos no apagan el fuego, hoy día la historia es distinta. Hoy día estaríamos hablando de una muerte. La intención era incendiar el local, que el local dejara de funcionar. Es eso. No hay otra intención. Porque no entraron al local, no se robaron absolutamente nada. Muy distinto a lo ocurrido hace casi un mes, cuando en medio de la noche sorprendieron a una persona robando dentro del negocio. Esto no es nada nuevo en el sector. Por eso los dueños de los locales aledaños aún no encuentran una explicación a lo que motivó este hecho. Que a todas luces se trató de un ataque incendiario. Esto ya es como terrorismo, digo yo, como de hacer un daño más grande. Como que dejar del local que ya no esté fuerte. Es fuerte y además es como tener el miedo de nosotros igual colectivo. Porque ya de los robos, el atentado, ya después pueden hacernos algo a nosotros. Los antecedentes de este caso ya están en manos de la Fiscalía. Por la forma que actuó este grupo de desconocidos y sus vestimentas, no se descarta que se trate de un conflicto entre locatarios del mismo rubro. Se habría utilizado acelerante con el propósito de facilitar su propagación. También hay una hipótesis en orden a que pudiera representar una disputa entre locatarios. En la medida en que tengamos antecedentes, esperamos también dar con los responsables. Esto ya estaba programado. O sea, ellos querían que el local dejara de funcionar. Y eso nos da a entender de que hay alguien que está afectando este local. Estos registros de las cámaras de seguridad serán clave para dar con el paradero de los autores. Mientras tanto, seguirán surgiendo dudas sobre las causas que originaron este misterioso ataque incendiario.